Hola a todos Muy buenas animalillos Soy Jake Dreamer Yo soy Albertus14, detrás de tantos vídeos de Pokémon está esta cara y detrás de tantos vídeos está esta cara Aunque ya lo habéis visto un poquillo Pero bueno, el caso Que estamos aquí los dos para deciros que hemos creado un canal cooperativo entre nosotros dos nada más llamado You Play With Us Con una U Y... Eso, cuéntanos Habrá vídeos de tanto de Mario cooperativo como de miedo de 2.0 con nuestra cara, vais a ver como gritamos, como sufrimos Pokémon, Pokémon no podía faltar No, no podemos dejar nuestro Pokémon. Sí, sí, Pokémon cooperativo además también jugando los dos. Un juego que seguramente no habéis visto, curioso Y bueno, aquí en este vídeo no vamos a concretar exactamente nada, ¿vale? Os habremos dejado una anotación poniendo la dirección al canal y aparte lo típico Sí, aquí en medio, en su cara o la mía Hombre, se lo ponen en medio abajo, no se asustan Total, que también estará en la descripción, ¿vale? Y habrá un vídeo comentando, concretando temas de horarios de juegos Y bueno, si os vais al canal ahora mismo podéis ver qué juegos exactamente son Lo estaréis viendo ahora mismo y bueno, decir que es un vídeo diario va a ser un vídeo diario Sí, vamos a tener un vídeo diario hemos conseguido material para un vídeo diario Sí, y nada, espero que nos deis una oportunidad Ya sabéis, ya habréis visto mucho Alberto y a mí grabar cosas tanto en su canal como en el mío Pero no sé, no es el mismo No es lo mismo, es distinto No es lo mismo, sí, porque además todo lo que va a ser para ese canal la mayoría son cosas que hemos grabado juntos aquí Entonces, yo creo que ya hemos grabado algunas cosillas no lo hemos pasado muy bien No sé, yo Yo creo que debería darle una oportunidad porque os lo vaya a pasar bien Y nada, por nuestra parte nada más espero que por lo menos den la oportunidad y bueno, os reáis con nosotros y juguéis con nosotros Sí Adiós Adiós